Hola amigos, saludos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar la declaración de la renta a través de internet. Vamos a poner renta 2015. Y bueno, lo primero que nos sale es de forma y calendario contribuyente 2015. Le damos a este y vamos aquí a la agencia tributaria, pinchamos arriba en lo alto. Aquí, y ahora ya pone renta 2014 express. Bien, vamos ahora a solicitar el borrador de la declaración de la renta. Picamos aquí, aquí pondremos nuestro DNI y pondremos nuestro apellido, nuestro primer apellido. Y ahora pondremos el importe de la casilla 415, que esto lo puedes obtener del impreso que te dan cuando hiciste el borrador de la declaración de la renta del año anterior. En este borrador, pues buscarías el importe de la casilla 415. Me refiero, pues como verás aquí, a este borrador que te facilitan cuando hace la declaración del año anterior. Bien, lo que hacemos es que ponemos el importe que nos pide, en este caso del importe de la casilla 415. Le damos a acceder, bien, y ahora lo que tenemos que es picar aquí donde pone obtener borrador datos fiscales. Le damos, ahora nos pide, identificación del cónyuge, el NIS del cónyuge, lo tenemos que poner. Y ahora el teléfono móvil, vamos a poner aquí nuestro teléfono móvil para recibir un correo electrónico. Y le damos a continuar. Dice, ha solicitado que se le envíe el número al número de móvil que no ha facilitado. El número de referencia de su borrador de declaración de IRPF del ejercicio 2014. Bien, pues le vamos a decir que sí es el teléfono y le damos a aceptar. Ahora recibiremos seguramente un correo al móvil. Mire, ya hemos recibido un correo con un código. Aquí lo tenemos. Y lo que hacemos es que vamos a entrar al móvil y vamos a ver el correo. Picamos en mensaje. Y aquí nos aparece ya el número de referencia. Y este número que nos mandan en el móvil es el que tenemos que poner en este casillero que está aquí. Bien, vamos a colocar ese número. Bien, ya hemos colocado nuestro número y ahora le damos, una vez podrá acceder ahora, vale, ya está puesto el número, consultar, consulta del borrador y datos fiscales. Aquí ya pone comunicación del borrador de declaración. ¿Ves? Ya está preparado en formato PDF. Le damos y aquí tenemos ya nuestro borrador de la declaración de la renta. Ya lo tendrías que comprobar si estás de acuerdo con los datos que pone en tu borrador. Y una vez que ya lo has visto, pues simplemente, si estás de acuerdo con todo lo que pone aquí, pues nada. Vamos al paso siguiente. Ya viste que le dimos a consulta del borrador y ahora, como le dimos para atrás, ahora vamos a servicio de modificación y confirmación del borrador. Picamos y ahora le damos a confirmar borrador de declaración. Presentación. Mediante este servicio, si usted está conforme con el contenido de su borrador, puede confirmarlo. Le recordamos la conveniencia de verificar y en su caso actualizar su domicilio fiscal a través del servicio cambiar domicilio fiscal. El cálculo me lo ha hecho la agencia tributaria. Aquí voy a poner el DNI. Y ya con esto vamos a cumplimentar ese dato. Bien. Y ahora, una vez hecho, le damos a enviar. Bien. Una vez hecho eso, ya estamos por la opción 2. Elección del borrador. Aquí está, está elegido. Pulse continuar para seguir con el proceso. Pues no tengo que hacer nada más. Le doy a continuar. Número de referencia del expediente. Número de identificativo de este documento. La dirección y todo esto está correcto. No tengo que hacer nada. Pues le doy ahora. Por favor, compruebe que el número de cuenta IVAN cumplimentado es correcto. Eso sí que mirarlo. Y aquí está el IVAN. Entonces, el IVAN está correcto. Está puesto marcadito. Solicita la devolución por transferencia. Aquí selecciona la Iglesia Católica otros fines sociales. Ambos o ninguno. Ya eso es criterio tuyo. Ya solamente quedaría, como vemos que la dirección y todo está bien. Que el IVAN está bien. Y que todo está bien. Enviar. Su declaración ha sido grabada y confirmada con éxito. Pues nada más. Ya con esto. Quedaría ya lista la declaración. Si el domicilio no es correcto, pues pincharías aquí. Su presentación ha sido realizada con éxito. Puede imprimir o guardar el documento PDF justificante de la presentación que se muestra en su marco. Al final de esta página. En caso de que tenga problemas para visualizar dicho documento. Puede acceder a él utilizando el código de documento mediante código seguro de verificación. La autenticidad de esta declaración puede ser comprobada mediante el código de seguro de verificación. Siempre me gusta hacer capturas de pantalla de estas cosas. Y voy a hacer una captura de pantalla de esto. Tú lo puedes hacer con tu Windows con impresora pantalla, por ejemplo. Vale. Aquí ya está la captura de pantalla de esto. Y ahora, botón derecho, guardar como. Y ahora voy a guardar la declaración en el escritorio como renta en 2015. Que corresponde al ejercicio 2014. Tú lo guardas como quieres. 2014. Y aquí ya está guardada. Y aquí me dice que su presentación ha sido realizada con éxito. Pues ya está. Ya está presentada la declaración. No hay que hacer nada más. Pinchamos en agencia tributaria. Pinchamos otra vez. Y aquí podemos consultar. Si picamos aquí. Podemos hacer consulta. Con certificado electrónico, con número de referencia y casilla. Por ejemplo, si aquí ponemos nuestro DNI, nuestro apellido. Y el número de referencia que nos vino con el móvil. Pues ya podemos entrar dentro otra vez. Ponemos el número de referencia. Le damos a acceder. Y ya está. Y ves que pone su declaración. Se está tramitando. Fíjate. Al día 14. Y el día 7 de abril que es hoy. Que ya la declaración ya está grabada. ¿De acuerdo amigos? Pues eso es todo. Después, más adelante. Cuando pasen unos días. Cuando pasen unos días. Yo puedo llegar aquí. Al entrar otra vez. Pues picaría en consulta de devolución. Entonces, relleno estos datos otra vez. Le damos a acceder. Al entrar, pues vería que tu declaración. Pues ya está en trámite para el pago, etc. Pues nada más amigos. De esta forma tan sencilla. Podemos solicitar la declaración de la renta. Tú la miras y en el borrador te sale a pagar o devolver. Eso es todo. Un saludo. Y nos vemos en un próximo tutorial.